Voy a explicar en este vídeo cómo hacer uso del videoanálisis 2D a partir de la aplicación Haddel Technic en la cual nos permite hacer una medición goniométrica a partir de los ángulos que ofrece la aplicación. El ejemplo es este niño con parálisis cerebral, tenemos la perecirugía y la postcirugía. En la que se ha hecho una derrotación a nivel del fémur y vamos a ver desde el punto de vista del videoanálisis los cambios más significativos. Para ello empezaremos desde la primera parte del vídeo en el cual se ha sincronizado tanto el pre como la postcirugía. Vamos a seleccionar una parte del vídeo en la cual podamos sincronizar las dos fases de apoyo del pre y del post quirúrgico de modo que vamos a medir el movimiento angular tanto de la rodilla como del tobillo. Por ejemplo vamos a detener, vamos a congelar esta imagen, aquí vamos a seleccionar la medición del ángulo y de esta forma podemos dibujar a través de puntos de referencia como van a ser la rótula, el tercio medio del muslo y luego este brazo móvil que lo situaremos hasta la parte medial del tobillo, aquí tendríamos la angulación en un plano frontal de esa abducción del ángulo de la rodilla. En la medición post procederíamos de la misma manera, seleccionaríamos el ángulo, buscaríamos las mismas zonas de referencia, es una información visual, las zonas de referencia desde un punto de vista visual, siguiendo el tercio medio del muslo y siguiendo hasta la parte central de los maleos. De modo que una vez que tengamos ya esta medición hecha lo que hacemos es congelar la imagen mediante de una foto, quitamos los ángulos de la rodilla, vamos ahora a analizar la fase de oscilación, en la fase de oscilación aquí hay también dos cambios interesantes a nivel de la posición del pie, seleccionando de nuevo los ángulos podemos medir buscando segundo dedo, parte central del tobillo y buscando la parte medial de la tibia y de la misma manera procederíamos a medir el tobillo derecho, de modo que aquí tendríamos otra vez otra imagen que podríamos congelar para guardar en el informe. Siguiendo con el vídeo, realizaremos de nuevo el contacto inicial, del contacto inicial respuesta a la carga, en la cual podríamos ver el efecto de la cirugía del pre y del post tanto en la posición del pie, también nos permite a través de flechas incidir sobre aquellas zonas que consideremos relevantes, de modo que podemos congelar esta imagen para el posterior informe, de manera que aquí se han superpuesto los dos vídeos pre y post en las mismas fases y es una manera muy visual, muy didáctica a la hora de poder apoyar el informe que podamos realizar de los cambios realizados en el pre y el post a partir de esta medición angular. Procedemos a la foto y de esa manera tendríamos toda la información preparada para el informe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!